Norte Grande llegó a Loreto, una localidad de la Argentina ubicada en la provincia de Corrientes, a 184 kilómetros de la capital. Vamos a conocer un poco de su historia, esta localidad que tiene 2.000 habitantes y hoy la vas a conocer en Norte Grande Federal. Bueno, contanos, ¿es la primera vez o ya tenés experiencia en las carreras? Tengo experiencia en la carrera, soy Karina Naveta de Bosa Corrientes. Es la segunda vez que vengo acá, es muy lindo, la verdad que es muy emocionante, corro 15 kilómetros otra vez, la verdad que es muy lindo, es una fiesta realmente. ¿Cómo es recorrer y liberar desde adentro? Es muy emocionante, la verdad que ves de todo, realmente nos vimos mucho, pero lo que sí es emocionante cuando entras en el barro, en la parte de los pantanos, es muy lindo, muy lindo, la verdad que es muy lindo. Es aconsejable y la verdad que estaría bueno que más gente se incorporen. Bueno, ¿realmente se puede ver gente de todas las edades? Exactamente, de todas las edades, la verdad que es, tanto hombres como mujeres participan y cada vez hay más gente, ojalá que tengan más aún. Estoy haciendo todo el circuito correntino, esta es mi última competencia, así que bueno, con la mejor expectativa. Bueno, contanos qué se siente estar por el Ibera. La verdad que es la primera vez que vengo acá, así que estaba emocionado, y nada, con muchas expectativas por este circuito. Bueno, ¿qué es lo que te llevas? Que decís, bueno, esto no me puede faltar durante la carrera. Venir con mis amigos, mi grupo, el Deportivo El Puente, que estamos muy unidos y nos ayudamos, entonces la alegría que está en el grupo es lo que no puede faltar nunca. Esto es la segunda vez que vengo a Loreto, el año pasado ya la corrí, corrí 21K, este año voy por los 15 porque estoy un poquito lesionada, y somos de Bellavista Corrientes, de MR, de Matías Robledo, del team, así que acá poniendo todo y veniendo a disfrutar de los esteros. Nosotros somos un grupo de apasionados al running, venimos de la localidad de San Roque, nos levantamos hoy a las 3 de la mañana para llegar acá temprano, y siempre alguien del grupo que se duerme le tuvimos que ir a buscar y bueno, salimos a 4 y media. Empezamos el grupo, un grupo de amigos, porque primeramente estábamos todos cada uno por su cuenta, y después nos decidimos unirnos todos los sanroqueños y formar un grupo, y así se formó el grupo Amigos Runners y participamos de todo el circuito correntino que podemos. Me llamo Horacio, tengo 71 años, ¿sabés cómo estoy? Que exploto de la alegría, de energía, buena vibra, así que la última carrera del circuito, del cual participé en todas, y estoy muy contento, porque esto es salud. Y felicidad por lo que vemos. Por supuesto, en mi cara se trasluce mi felicidad, mi energía, mi buena vibra, y la gente como ustedes que están colaborando con nosotros, así que muchísimas gracias. Exactamente, estamos acá los fieles representantes de Norte Grande Federal, es lo que hay, es lo que hay, pero bueno, estamos muy contentos acá en Corrientes, en Loreto, en el San Antonio Trail, experiencia para algunos, la primera, para otros ya varias, así que bueno, muy felices, la recepción de la gente, espectacular, espectacular, los organizadores, en fin, una hospitalidad tremenda, así que bueno, preparados, muchos competidores, para todos los gustos, gente que seguramente va a caminar, como yo, va a correr, en fin, hay infinidad de personas que de alguna manera se involucran en este mundo, que es tan particular y tan lindo a la vez, pero bueno, hay mucha expectativa, que eso es lo más importante, si llegamos o no llegamos, ya hay otra cosa, pero lo importante es que participamos. Bueno, el circuito es bastante complicado, porque te podés encontrar con algún animal. Dicen que, dicen que exactamente, que algunos animales no vamos a encontrar en el camino, pero eso es otra cosa, Flor. ¿Las caminaron acá? Claro, exactamente. ¿Las caminaron acá? Claro, dice que a ver jacaré, van a ver otras especies, especies de la fauna, de los esteros de Libra, en fin, es un circuito particular, distinto, aclaremos a la gente que no se puede ingresar, uno viene a hacer visita y no se puede ingresar, digamos, particularmente, sino que lo habilitan, precisamente, para esta competencia, con guías, y gente que van a encargarse, obviamente, de llevar adelante la competencia, así que, bueno, va a estar lindo, va a estar lindo, puede ser una experiencia única, maravillosa, no todos los días, uno ingresa a los esteros de Libra, corriendo o caminando, entonces, vamos a disfrutar. Bueno, Lili, vos ya tenés experiencia en esto, pero, para los esteros, la primera vez. Para los esteros, la primera vez, y como dijo Miguel, con muchas expectativas, sobre todo, por ver la fauna que nos vamos a encontrar, pero felices, y como dijo él, la organización de los bomberos voluntarios, acá de Loreto, excelente, Adrián, desde la organización, todo el equipo, la verdad que fuimos tan bien recibidos, que no tenemos ganas de volver, Jack. Bueno, Adrián decía que tenía la posibilidad, de ser una mujer ganadora chaqueña, no solo en la correntina, así que me parece que la fe está en vos. No, no creo, no, no, hay otra gente de resistencia, justamente, o acá mi compañera, miren, exactamente, así que, no, no, bien, felices, a mí me encanta el mundo del running, del trail, así que disfrutando. Bueno, a ver, ¿qué es lo que lleva una corredora para el camino? Me cargaban justamente, ¿qué lleva la corredora? Mira, en la mochila, con el agüita hidratante, también hay algunas que otras frutos secos, bueno, las manguitas, o mangas largas por los mosquitos, la calza, la remera de la carrera, sabatillas, justo preparadas para la ocasión, y este que es para cubrir el tobillo. Excelente, vino re preparada. Preparada, hay infaltable la gorra y protector solar, y para los mosquitos, repelente. Bueno, ¿por acá la primera vez, o ya venían con esto? Nosotros, yo la segunda vez. No, 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 ella ya tiene una trayectoria enorme, en la mía va a ser la primera vez, así que queremos ir a encontrarnos con algunos de los bichitos que hay por acá. Dicen que hay unas bellezas, los yacarés, que hicieron mucha propaganda, así que vamos a correr lejos de la, el yacarés está allá, nosotros vamos a ir por allá. No, hombre, no nos va a hacer nada, porque estamos en nuestra familia. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para este día? Lo principal fue, ya venir, competir, y estar entre amigos, que va a ser una aventura muy linda, ya que Miguel va a ser nuestro, nuestro guía, nuestro protector, va a ser nuestro protector. Tiene mucha bibliografía encima, ¿eh? Él tiene mucho, sí, sí, él tiene mucha historia, así que Miguel va a ser nuestro hombre. Bien, es una carrera que se enmarca dentro de un campeonato provincial, que tenemos la provincia de Corrientes, y Loreto, como bien decías, tiene el privilegio de cerrar este torneo, es una carrera de trail running, y hoy estaremos definiendo a los campeones en la provincia de Corrientes, que no necesariamente puede que sea correntino, porque, por ejemplo, en la rama femenina podemos tener una campeona correntina, o una campeona chaqueña, así que están ahí peleando, y hoy se define. Pero no es solamente un evento deportivo, sino que acá van a ver que tienen una fuerte impronta turística, pues la cantidad de gente viene de afuera, una impronta cultural, porque los artesanos fueron los que diseñaron todos los premios, no son industriales, sino que son artesanos, y también van a ver música, van a ser agasajados con música de artistas locales. Hoy me toca a mí colaborar con la parte de hidratación, acá en el puesto, y distribuyendo también en los puestos que están dentro del circuito. Bueno, comentanos cómo es la carrera, y de qué manera vienen los participantes, cada vez que se va, cada vez que necesita, en cuanto al tema de la comida, y por lo menos creo que bastante entusiasmado, más que nada el tema de la sandía, y bueno, y la fruta que acá en la zona, por ejemplo, se consigue fácilmente, ahora, o sea, es una zona que produce, y es más fácil conseguir. Siempre estamos acompañando a los trails, con nuestro trail, tenemos siempre los equipos, como los chalecos, que lo pueden ver, para correr, las botellitas, las bolsas, las medias infaltables, tenemos los termos, algunos accesorios, como los geles, las pastillas, los guantes, los bastones, y la parte de la inventaria. Siempre acompañamos a los corredores, a todos los trails, a corriente, vinimos cuatro veces, siempre nos gusta venir para acá, vamos a misiones, nosotros somos de misiones, de posadas, pero siempre acercando los productos a la gente, que necesita, que se olvidó el guante, que se olvidó la media, y le estamos resolviendo los problemas siempre. Muy lindo pasar por el agua, fue una experiencia hermosa, hermosa, cuando pasamos por el agua, a mí me cuesta el equilibrio, por eso, y después en un momento dije, bueno, voy a batear porque no llego, así que empecé a ganar por el agua, pero muy lindo. Espectacular, yo es la primera vez que participo, así que para mí es una experiencia nueva, y la verdad que ojalá pudiera seguir otras más. Muy lindo, muy lindo el circuito, es particular el circuito, el único, único detalle, pero pequeño, pequeño, a la próxima, que la de un cachito más temprano, con la gente nueva que arranca, entonces, pero el resto, felicitaciones. Espectacular, primera vez que corremos en estos circuitos, somos de San Vicente Misiones, 100% adrenalina, me encantó, súper, súper lindo, el calor, sofocante, pero todo muy, muy, muy bien, los puestos de atación, súper. Y la verdad que es hermoso, no me arrepiento, es algo que te cambie la vida completamente, y decirle a la gente que se anime, porque es hermoso, es hermoso, te conectar con la naturaleza plenamente, y nada, decirle que es cuestión de actitud positiva, y de creer en uno mismo, que siempre se puede. Increíblemente bien, por ser primera vez, corro 15 kilómetros, y de esta trayectoria, de este circuito, espectacular.